Hey gente, aquí son el mundo detrás de la pantalla comentando para el canal Mail in Spain y hoy os traigo un vídeo que me sale una partidilla buena y digo voy a subirla. La verdad es que en esta partidilla estoy matando todo el rato me saco AGR, Vsat y helicóptero furtivo y la verdad es que bastante bien bastante bien la partidilla así que bueno aquí os la dejo para que la veáis espero que os guste el gameplay y bueno mientras os quería decir de fondo que que han sacado en xbox unos nuevos camuflajes y unas nuevas unos tipos nuevos de reticlos y de accesorios para el Black Ops 2 y bueno por si tenéis alguna duda de por qué no se caen en la play no sé qué yo estoy jodido porque no lo van a sacar y que no se caen en la play es una mierda la play siempre lo peor a ver la play siempre es lo peor porque siempre es lo peor a ver siempre la xbox tiene un contrato con windows o no sé con qué empresa que es la que genera todo lo todo lo relacionado con vamos lo que su lo que paga al juego del Black Ops 2 para que haga las cosas y entonces le da los derechos antes a la xbox que a la playstation 3 por eso la playstation 3 salen después porque no financia las acciones de estos tipos de este juego en particular porque no hay otros juegos como el partcry por ejemplo que ha salido todo muy rápido toda la vez y todo igual bueno a lo que iba es los camuflajes los camuflajes van a ser unos cuantos nuevos no sé si van a ser 12 o por ahí la verdad que son bastante bonitos y queréis verlo en algún otro vídeo de otro youtuber o algo lo veréis yo si lo sacan en la play lo voy a colgar todo detallado y todo todo lo que va el tema esto que más si también nos quería decir bueno que este es mi primer gameplay en el green en el skatepark en el que os dije que me encantaba el mapa es una barbaridad es increíble entre ellas se lo curra y cuando se lo curra da gusto jugar porque es que es increíble bueno aquí veis que me saco mi primera gr y mi vsat y el el helicóptero puntivo lo tiro por uvas porque estoy emocionado me lo saco me lo saco y lo tiro rapidísimo y no me jodigo porque siempre que estoy terminando la ronda no hagáis el tonto guardaos la racha para la siguiente que os va a servir muy bien como he hecho yo con el agr y con el vsat bueno respecto a la alarma el arma escorpión no sé ahora cómo es la calorita bueno sea lo que sea escorpión con el camuflaje de sanguinoriento los accesorios cargador ampliado silenciador y balas blindadas que bueno para este arma la verdad es que la cadencia va de puta madre pero la fenomenal es increíble como va este arma el bueno y la el cargador ampliado porque como tiene tanta caim si van tantas balas salen tantas balas disparadas claro no no te da tiempo no te da tiempo hacerte una doble bajo cuando se te han terminado las balas entonces eso me puse eso y bueno y luego las balas blindadas siempre porque hacen más daño yo en todas las armas lo recomiendo porque atraviesan paredes y todo eso bueno que más esto bueno ya os dije lo que iba a ser el canal ya os lo dije todo y bueno tengo otro gameplay para subir que es de mirage 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 madre mía como me gusta decir eso que es allí en china en chinotauros y bueno la verdad es que me salió bastante bien ahora que miro la pia skipper me salió con la pia skipper y me saque perrillos y bueno todo eso pues eso yo creo que ya os lo traeré más tarde luego también hace pocos días bueno hace una semanilla ya metieron una especie de parche que es lo que hicieron en este parche bueno un parche una nueva actualización en esta actualización lo que metieron bueno lo que metieron fueron mejoras en los respawns de los nuevos mapas que han sacado que estaban muy mal hechos y los mejoraron también empeoraron algunas armas que utilizábamos mucho y mejoraron otras que no utilizábamos nada como por ejemplo la escarache que la verdad es que ahora va bastante bien yo os recomiendo que la probéis y bueno otras armas pues no se como la pw la han puesto mucho más retroceso pero bueno da igual esto que más que más que más que más y bueno aquí veis que la partida va bastante bien 135-123 o por ahí vamos y bueno me estaba ya me había sacado creo que otros dos habéis me he sacado uno de cada y ahora veis que me saco la GR y me quedan medio centímetro y estaba yo ahí cagando en todos los amiguetes del que me había matado pero bueno no pasa nada en los juegos así tienes que salir bien encaminado a saber lo que va a pasar y todo eso la verdad es que es una verdadera matanza luego todo lo que llega de estar tres AGRs juntos sabes dos AGRs juntos como para veis aquí sabes que estaban ahí dos juntos ahí podían saludarse y echarse una partida a las cartas si quisieran también pero bueno luego también me sacaré otra vez el USA del AGR y el helicotor fructivo al final en streaming ahí como digo yo y... bueno se lo queda un minuto yo de vídeo eeeh luego otra cosilla también cuando estoy jugando al modo de juego de dominio sobre todo en este map up lo que tenéis que hacer es llevar máscara táctica y escudo anti-disturb eeeh no escudo no chaleco anti-balas eeeh por que por que de cada esto de cada cosa pues el por que del este del chaleco anti-balas es que te tira una granada o una monfa imbécil y no te mata que me parece bastante bien este ventaja que es de la primera y luego la máscara táctica te tira una turbidora o algo y ya está salvado no te van a salir creyendo que no ves nada y les vas a poder matar y te vas a poder llevar 200 puntos por la cara mientras que toman más luego los 200 que ya tienes la mitad de un AGR sacado con que campees un poco ya te lo tienes sacado y bueno también no ir a lo loco no ir a lo loco esperar un poco a que la gente se empiece a dispersar eh la mayoría de la gente va a B nada más salir va a B y quien no va a B se va por el lado de la izquierda que bueno por donde está algunas rampas y esas cosas ya ahí están los muñequitos eso por la derecha casi nadie suele ir aunque yo voy bastante porque soy un cabrón pero bueno aquí tenéis una nueva matanza amigos míos una matanza en el skatepark matanzas a skate y bueno aquí os dejo con el vídeo like, suscribiros y hasta luego adiós